Sudando la camiseta Ay, está muy difícil, ya me estoy cansando Para mí es muy triste seguirte buscando No te des el lujo de hacerme sufrir Porque hay otro en turno que espera por ti Sudando la camiseta, sudando la camiseta Así es que me tiene ella Sudando la camiseta, sudándola ¡Hey! Sudándola ¡Hey! Sudando la camiseta, así es que me tiene ella Pedro Reales, Marcos Torres, saludan a Norte El Armín Aguirre y el peligroso Efraín Ospino Mi viejo querido Eber Ortiz, Doctor Ojeda y Antonio Retrepo ¡Vamos a barran ya! Oye, Alexis Montiel, con cariño Gloria, Graciela Sobio, los amores de Gloria Estela Cruzal Sudando la camiseta, sudando la camiseta Así es que me tiene ella Sudando la camiseta Ya yo conozco el jueguito que quieres tener conmigo Yo conozco el secretico que hace como te consigo Tengo montada la trampa, no te me vas a escapar Andas tu sobra de plata, te fascina coquetear Ay, reacciona mi vida, que me estoy cansando Que mujeres lindas, hay por todos lados No te des el lujo de hacerme sufrir Porque hay otro entorno que espera por ti Sudando la camiseta, sudando la camiseta Así es que me tiene ella Sudando la camiseta Sudándola, sudándola, sudándola Sudando la camiseta Así es que me tiene ella De aquí para allá, de allá para acá Sudando la camiseta Así es que me tiene ella Sudándola, sudándola Sudándola la camiseta Así es que me tiene ella Oye, Libardo Reglifo Esto es Sabrosura Con Acuario La voy a llamar La voy a buscar Sudándola, sudándola Sudándola, sudándola Así es que me tiene ella De aquí para allá, de allá para acá Sudándola, sudándola, sudándola Así es que me tiene ella Sudándola, sudándola Sudándola, sudándola Sudándola la camiseta Así es que me tiene ella De aquí para allá, de allá para acá Sudándola la camiseta Así es que me tiene ella La voy a llamar La voy a buscar Así es que me tiene ella